Estamos con la alegría, compañeros de cerveza El amor es un tiempo, igual que no es un amor Igual que no es un amor El amor es un tiempo, igual que no es un amor El amor es un tiempo, igual que no es un amor La dominate se va, laоры se va Se mueve, ya no voy a volver a resucitar Se mueve yo abajo, igual que no es un amor Pero, todos los días, pentru free Me des a la bat Para tener la alegría, me enamoré de mí otra vez Me enamoré de ti, me enamoré de mí otra vez Me enamoré de ti, me enamoré de ti, me enamoré de mí otra vez Me enamoré de ti Río Let's go Seguimos bailando Para tener el sentimiento, te lo canta en visión La sentimental de Roma, con cariño de ti ¿Cómo dice? Río Así Lo que está diciendo a la UCi esta tarde No vamos a meter a la UCi los que queremos a la UCI ¡Arribas hermanos! Así Y yo, por querer, por amar mejor de siempre. Y yo, por querer, por amar mejor de siempre. ¡Oíste! ¡Ay, qué rica! Nunca, pero nunca, nada no está limpio Nunca, pero nunca, nada no está limpio Y seguimos con alegría, disimitando esta tarde ¿Cómo lo estamos pasando? ¿Qué onda con la gente de Ecuador? ¿Cómo se baila?